Cuando el Demogorgon aparece, no hay quien se salve aunque rece, y con fuerza los atraviese Mis portales en el suelo repartidos por el mapa, me permiten desplazarme, a mi nada se me escapa Hago fallas electromagnéticas, nace así no distinto, cualidad polifacética En estado agonizante bloquearé tus esperanzas, ya ha pasado un largo tiempo desde la última matanza